Si usted está esperando su cita de CBP-1, si usted va a entrar al territorio de Estados Unidos con su cita de CBP-1, es importante que usted entienda lo que significa solicitar asilo político en el territorio de los Estados Unidos. Si usted está dentro del territorio de Estados Unidos, es importante que usted sepa diferenciar cuándo tiene un caso de asilo y cuándo no, cuáles son las condiciones del asilo político. Yo les tengo aquí este video que es preparado por Innovation Low Lab, además de una organización que se dedica precisamente a ayudar a los que buscan asilo y los que buscan protección en el territorio de Estados Unidos, donde nos explica de manera muy didáctica, muy sencilla lo que es el asilo. Vamos a ver este video. Vamos a compartir luego con usted su duda, sus inquietudes, porque como bien dice este video que estamos viendo, el asilo político está en sus manos. Dice que Innovation Low Lab creó este video como herramienta educativa para distribuir ampliamente entre nuestros socios y las comunidades de personas que huyen de la persecución. Vamos aquí. Mientras vemos la dispositiva, este video no es sustituto del asesoramiento legal independiente en su caso individual y es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Y aquí viene esta explicación que nos dan. O puede sufrir maltrato en el futuro, puede aplicar para asilo en los Estados Unidos. El asilo es una protección legal muy importante que provee estatus legal y evita la deportación de personas cuyas vidas corren peligro en sus países de origen debido a ciertos motivos de protección. A través de este video, le mostraremos una herramienta mental muy útil que usted puede utilizar para... Una herramienta muy útil que usted puede utilizar al solicitar asilo en el territorio de Estados Unidos. ...para presentar su solicitud de asilo. Recuerde esto. Su caso está en sus manos. Memorice estas cinco preguntas y asegúrese que su aplicación de asilo, las evidencias de apoyo y su testimonio respondan a estas cinco preguntas de una manera detallada. Al hacer esto, usted estará cubriendo cinco de los elementos importantes que son necesarios para un caso de asilo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Policía? ¿Otro lugar? ¿Qué? El primer elemento de un caso de asilo es el qué, o sea, si usted ha sufrido algún daño o amenaza. ¿Cuál fue el daño o amenaza que sufrió? ¿Qué pasó en su país que lo forzó a huir? ¿Qué daño teme que pueda sufrir en el futuro? La ley de asilo solamente reconoce daños graves específicos que pueden ser considerados como persecución. Existen varias formas de persecución. En general, un acto de persecución es un acto que pone en peligro la libertad, salud o vida de una persona. Generalmente, es más fácil demostrar que un acto pueda considerarse como persecución si lo pone a usted en peligro de inmediato. Normalmente, no es suficiente decir que hay mucha violencia en su país. El daño o amenaza tiene que ser un daño o una amenaza en contra del individuo que está buscando asilo. ¿Qué le pasó a usted o a sus hijos u otros parientes? ¿Quién? El segundo elemento es ¿Quién? Hay que explicar quién cometió el daño o persecución en contra de usted, quién lo amenazó con dañarlo o perseguirlo, o quién teme usted que lo pueda agredir o amenazar en el futuro. Por eso es muy importante explicarle al juez quién le amenazó o quién le hizo daño y demostrar que la situación que le hizo huir es grave. Si no sabe precisamente quién lo dañó o quién lo amenazó, debe pensar en quién sospecha y cree que fue el responsable del daño o maltrato. No es suficiente decir, todos saben que esa persona es peligrosa. Al juez, eso le va a sonar como un chisme. Usted se da cuenta, usted tiene que demostrar. Si yo voy a decir, a mí alguien me está persiguiendo, me estás persiguiendo Pepe Pérez porque es un policía o es el régimen de La Habana. No basta con decir en Cuba hay una dictadura, en Nicaragua hay una dictadura, en Venezuela hay una dictadura, sino cómo esas dictaduras pueden tener una repercusión en usted. Por eso cuando alguien a mí me pregunta, Daniel, ¿qué debo decir en el miedo creíble? Es mostrar su verdad, es mostrar su lado de la historia, es mostrar lo que usted ha pasado. Por eso el miedo creíble de Daniel es distinto al que haga Pepe, es distinto al que haga José porque las circunstancias son distintas. Puede ser difícil, pero si puede, dé ejemplos específicos de situaciones en las cuales esa persona o ese grupo que lo persiguió a usted le hizo daño a otra persona o a otra gente. El tercer elemento es explicar por qué. ¿Por qué lo escogieron a usted? ¿Por qué piensa que lo maltrataron o que le van a hacer daño a usted en el futuro y no a alguien más? Si le hacen daño a otras personas, ¿qué características tiene usted y ellas en común? Claro, no podemos saber qué es lo que piensa la persona que nos quiere hacer daño, pero muchas veces se puede tener una idea de los motivos o razones que otros tienen al hacerle daño a alguien más. ¿Por qué lo escogieron? ¿Por qué quisieron hacerle daño a usted? Es importante evaluar si el por qué o sea la razón por la cual le hicieron daño específicamente a usted tiene algo que ver con su identidad. Cada uno de nosotros como seres humanos somos únicos y por eso existen muchas características de nuestro ser que no podemos cambiar. Algunas cosas como nuestra raza, religión, nacionalidad, afiliación política y otras características importantes. ¿Cuáles no se pueden o no se deben obligar a cambiar y que nos apartan como un grupo de personas del resto de la sociedad? Características únicas como la orientación sexual, el género, la nacionalidad, la clase social, la edad o afiliación a grupos indígenas o profesión. A veces nosotros no nos identificamos como parte de algún grupo de la sociedad, pero tal vez en los ojos de otras personas sí lo somos. Policía, gobierno. El cuarto elemento para ganar un caso de asilo es demostrar si la policía o el gobierno puede protegerlo o si pueden controlar a quien quiere hacerle daño. Si la policía o miembros del gobierno fueron los que le hicieron el daño, debe explicarlo. En otros casos, es una persona o un grupo no asociado con el gobierno que lo amenaza o le hace daño a usted y esa persona o grupo son lo suficientemente poderosos en su país que nadie los puede parar ni controlar. Si la policía o el gobierno no pudieron protegerlo, tendrá que explicarlo. Y como siempre, es muy importante explicar por qué piensa y sabe eso. ¿Se da cuenta por qué piensa y sabe eso? No es dejarlo abierto, es individualizarlo, es poner los ejemplos, dar la explicación del por qué eso que le sucedió a su vecino o la denuncia que hizo el vecino por lo mismo puede, no ha pasado nada y en su caso tampoco va a pasar. Pero no es decir, es que no hacen nada. Dejarlo todo en esa nebulosa genérica donde no le ayuda a su caso. Seguimos aquí escuchando este video preparado por Innovation Law Lab. No es suficiente decir que la policía no ayuda a nadie, aunque esto sea verdad. El juez va a necesitar saber cómo es que usted pensó que la policía no podía protegerlo. ¿Pidió ayuda? ¿Conoce a alguien que haya pedido ayuda en el pasado? ¿Sabe que esos individuos están envueltos con el gobierno de alguna manera? ¿Ha visto en las noticias que alguien pidió ayuda de la policía? ¿Qué pasó? Dar ejemplos específicos ayudará a demostrarle al juez que su caso legal no se basa en rumores o en chismes, sino en hechos. Otro lugar. El quinto elemento del asilo es la reubicación. Si uno está pidiendo asilo en los Estados Unidos, se supone que esa persona no tiene la posibilidad de vivir con seguridad en ningún otro lugar en su país de origen. Si está huyendo de un país grande o pequeño, tendrá que explicar al juez por qué no es razonable mudarse a otro lugar dentro del país del cual huyó. Si usted piensa que la persona o el grupo que quiere hacerle daño hubiera podido encontrarlo en otro lado dentro de su país, tendrá que explicar por qué piensa así. Si mudarse a otro lugar dentro de su país no es una opción debido a otras razones, como por ejemplo, no haya trabajo disponible, si usted no tenía los medios para mudarse a otro lugar o porque tiene miedo de correr riesgo si va a otra región dentro de su país, tendrá que explicarle estas cosas al juez también. Esta cuestión es más complicada para personas originarias de países grandes como México o Brasil, porque el gobierno estadounidense piensa que en estos países hay más posibilidades de reubicarse y encontrar un sitio seguro donde vivir. Cuando usted esté testificando, no generalice. Relate su historia de manera muy detallada, como si fuera una película o una telenovela, comenzando con el primer incidente, explicando detalladamente el peor incidente y terminando con el último incidente. Recuerde que las audiencias de asilo son completamente confidenciales. Esto significa que el gobierno estadounidense no compartirá con nadie nada de lo que usted le explique y le cuente al juez de inmigración, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otro país. Es muy importante que usted le relate información detallada al juez. El omitir información importante puede ser un problema para tener éxito en su caso de asilo. Recuerde solamente decir la verdad. Cuando usted llene aplicaciones para alivio migratorio y proporcione evidencias o testifique, recuerde, usted está bajo juramento. El mentirle a un oficial del gobierno bajo juramento es un crimen y puede servir como base para que le rechacen su caso de asilo. Si no tiene evidencias con usted, explique qué tipo de pruebas y evidencias podría usted conseguir en su país si tuviera la oportunidad. No se le olvide que nadie conoce sus experiencias y su caso como usted. Nadie tiene la capacidad de contar su historia mejor que usted. Buena suerte. Bueno, agradecemos a Innovation Lab Lab por este video y ahí usted tiene parte de la explicación de lo que es el asilo en el territorio de Estados Unidos, el no mentir y todos los elementos que usted debe tener en cuenta.